Gracias. Como se ha dicho, se han hablado de muchas cosas, se han descrito muchos problemas, problemas complejos, en regiones donde felizmente existe mucho potencial. El Perú es un país riquísimo en potencial natural, pero también en potencial emprendedor de su gente y esa es una de nuestras grandes ventajas, ventaja a la que tenemos que sacarle provecho. Han venido muchas cosas a la mente, por ejemplo, cuando escuchaba a doña Irene desde Loreto, recordé algo que quizá a algunos les va a parecer broma, pero que son cosas que dentro de la mentalidad asiática lo toman muy en serio. Los asiáticos y Asia, como ustedes deben saber, es uno de los pescados más grandes del mundo. Son alrededor de 4.500 millones de personas, la gran mayoría con un gran poder adquisitivo. Bueno, los asiáticos creen masivamente que ciertos objetos tienen poder, que ciertos animales, por ejemplo, pueden transmitir a los seres humanos características como el valor, la fuerza, la astucia. Y esa creencia ha llevado incluso a excesos que han causado la extinción de algunos animales en muchas regiones del mundo, por ejemplo los tigres, los tiburones, ¿no? ¿Por qué? Porque los asiáticos los demandan, los consumen porque creen que van a adoptar al consumirlos las características de estos animales, ¿no? Y esto me lleva a qué? A que en cierta oportunidad cuando yo estaba trabajando en Tailandia, conversando con un importador importante de productos alimenticios de ese país, me preguntó si en el Perú producíamos y podíamos exportar alimentos que tuvieran como base de insumo las pirañas. Yo, la verdad que era sorprendido, le dije que bueno, las pirañas eran un pez muy pequeño y probablemente tendrían poca carne. Y él me contestó, no importa, lo que podrían hacer ustedes es convertirlos en harina, en un extracto y vendérnoslo, nosotros se los vamos a comprar. Y afirmó sin ninguna duda que ese podía ser un producto que tendría una gran venta en el Asia. ¿Por qué? Porque la gente, el asiático, admira la agresividad y arrojo de la piraña que ha sido transmitida en tantos filmes de Hollywood y otros países del mundo, ¿no? A nosotros los peruanos nos puede parecer una broma, pero este señor, que era un gran importador de consumo, de productos de consumo de Tailandia, lo tomaba muy en serio. Esto recuerdo fue una demanda que se transmitió a los grandes gremios empresariales acá en Lima, pero nunca se tuvo respuesta. Pero creo que este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? El tema de la cultura. Yo creo que si algo le sobra al Perú es cultura. La cultura tiene una gran fuerza. Las creencias culturales pueden generar un gran valor económico y pueden ser fuente de negocios y riqueza. Esto es algo que todavía en el Perú no valoramos adecuadamente, ¿no? Hay países como Corea, la industria del producto cultural en Corea es enorme y proporciona una gran parte de los ingresos que tiene ese país, además, por supuesto, de los ingresos tecnológicos, ¿no? ¿Y a qué iba? Para dar un ejemplo, por ejemplo, solo un ejemplo. El mercado de la parafernalia y los objetos de la buena suerte, de la buena fortuna en el Asia es uno de los más grandes del mundo. Si ustedes van a países como China, como Corea, Singapur, Tailandia o Vietnam, van a observar que nadie, ningún comerciante, ningún oficinista empieza sus labores el día si antes no se encomienda un espíritu, que está representado por un objeto o una imagen que está colocado en un lugar prominente, digamos, de su lugar de trabajo, ¿no? Repito, esto nos puede parecer bromo o cuento, pero es una conducta masiva en la población del Asia, ¿no? Se trata de cientos de millones de personas que están convencidos que este tipo de objetos puede brindarles suerte y protección. Cada día se introducen, digamos, nuevos objetos de diferentes lugares del mundo que son, digamos, demandados por la población del Asia, ¿no? ¿A qué productos culturales están vinculados, por ejemplo, a la buena fortuna, no? Mi padre es de Puno, y yo desde pequeño he conocido figuras como el Ikeko y el Torito de Pucará, ¿no? Para dar solamente un par de ejemplos, ¿no? El Ikeko, que nos ayuda, según la creencia popular, a conseguir las cosas que deseamos, como casas, autos, dinero, etcétera. Y el Torito de Pucará, que brinda protección a nuestros lugares o, digamos, a nuestros hogares o lugares de trabajo. Yo mismo, si tú has visto, Rómulo, tú has estado en mi casa, yo tengo un Torito de Pucará, no bien entras a mi casa, lo primero que se ve es el Torito de Pucará, ¿no? Pero todos creemos en este tipo de cosas, y en el Asia, como les digo, estas creencias son enormes. Entonces, ¿por qué no pensar en una alianza, una alianza, como decía, de emprendedores, de las pequeñas comunidades que fabrican este tipo de productos en el Perú, con emprendedores en las ciudades peruanas, con miras a llegar al gran mercado asiático, con este tipo de productos culturales peruanos? Podemos inundar el mercado asiático con productos culturales peruanos de este tipo, que son un gran negocio. Yo lo he visto. Yo he visto los grandes centros comerciales, los grandes mercados en países como Tailandia, como Singapur, en la misma China, donde se venden por cientos de miles este tipo de productos todos los días. Y esta puede ser una fuente interesante de ingreso para nuestras pequeñas comunidades, y también para los emprendedores que estén en toda la cadena, digamos, de traslado y de comercializaciones, para que esto llegue a los mercados internacionales. Creo que hay que tener en cuenta esto. La gran fuerza de la cultura peruana, que puede generar un gran valor económico y que puede ser fuente de negocios y de riqueza para nuestra gente. Estaba diciendo que otro de los temas importantes es la especialización. Y quería dar el ejemplo de países como Japón o Tailandia. En esos países se ha desarrollado con una gran fuerza un proyecto que también se introdujo en el Perú, pero como un proyectito muy pequeño que está en el ámbito del Mincetur, pero nunca ha sido desarrollado adecuadamente. Y ese producto se llama Una Aldea Un Producto, ¿no? ¿En qué consiste? En que una alianza, digamos, del Estado con los productores, con los pobladores locales, identifica cuáles son los recursos locales en una comunidad, en un distrito, cuáles son las habilidades locales, y con la asistencia del Estado, los técnicos del Estado, se desarrollan una serie de productos por distrito, por comunidad, ¿no? En los cuales ellos se especializan y el Estado los ayuda, digamos, a la comercialización, a la promoción, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Pero eso, ¿en base al rescate de qué? Al rescate y la revalorización de los recursos del entorno que tiene cada comunidad, los recursos naturales y los recursos, digamos, humanos, ¿no? Las habilidades humanas. Hay un proyecto, por ejemplo, en Tailandia, que se llama Doitun, que yo recomendaría a todos los que tengan conexión de internet, que hagan una búsqueda en cualquier buscador de internet y pongan Doitun, D-O-I-T-U-N-G, Doitun, proyecto, para que vean lo que es posible construir, digamos, cuando una comunidad se fija objetivos y los mantiene en el tiempo. Esta zona, este proyecto de Doitun fue desarrollado y sigue siendo desarrollado en una zona llamada Chiang Rai, en el norte de Tailandia, la frontera con Birmania y Laos. Una zona que en los años 80 y 90 era conocida como el Triángulo de Oro, es decir, lo que es el Braem hoy día en el Perú. Era la zona roja, era una zona controlada por los grandes señores del opio cuando llegó el proyecto de Doitun. Y este proyecto empezó de la misma manera. Empezó organizando a los pobladores locales que producían opio y le vendían opio a estos narcotraficantes. Y empezó a identificar los recursos locales, ¿no? Y a desarrollar las habilidades de los pobladores en función de esos recursos. Por ejemplo, una hierba que crecía masivamente, llamada hierba vitibel, que era considerado por todos como mala hierba, hoy es fuente de una industria productiva de artículos de decoración y de mobiliario en esa zona del país. Lo mismo pasa con el café. Inicialmente los pobladores de Chiang Rai producían su café, lo vendían, digamos, en bruto, el café cuando mucho en grano tostado, pero posteriormente ya empezaron a empaquetarlo. Y hoy en día uno puede ir a cualquier país del sudeste asiático, no solamente Tailandia, por ejemplo el caso de Malasia, que es un país en el que yo también he vivido, y encontrar una cafetería de Doitun. Así como existen las cafeterías de Starbucks, exactamente igual, digamos, estos pobladores de la zona de Chiang Rai crearon su producto, crearon su marca Doitun, y hoy en lugar de vender un café en grano tostado, con todas las incertidumbres del mercado en materia de demanda y de precio, lo que hacen es, ese mismo café lo venden transformado en una taza, en una copa de café, por el cual cobran diez veces más que por el grano que antes vendían. Entonces han recorrido, digamos, una cadena que les permite ahora tener un ingreso asegurado que antes no tenían. Importante, entonces, revalorizar los recursos del entorno local, los recursos naturales, los recursos humanos, las habilidades locales, rescatarlas. Es importante, digamos, nuevamente, darle mayor valor agregado a recursos valiosos, por ejemplo, como el café, desarrollar marcas, ¿no? Desarrollar marcas que los identifiquen, que los distingan, porque las marcas son importantes porque tras las marcas hay una historia, ¿no? Actualmente, en muchos países del mundo, a la gente no solamente le interesa saber qué está consumiendo, que sea algo bueno, que sea algo sano, sino le interesa saber con quién está contribuyendo al consumir ese producto, ¿no? Entonces, si viene de una comunidad, por ejemplo, nativa, de una comunidad remota, y es un buen producto, la gente lo va a preferir aun cuando tenga que pagar un mayor precio, ¿no? Esa es la parte de la satisfacción que tienen los consumidores, digamos, en los países de mayores ingresos, ¿no? Entonces, ese es el camino por el que creo que tenemos que marchar para aprovechar el gran potencial que tiene nuestro país, ¿no? Porque es triste, es triste que un país con tanto potencial como el Perú nos escriba tantos problemas como los que actualmente escuchamos cada vez que nos conectamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!